En este vídeo te voy a mostrar algunos consejos muy básicos para poder comenzar a sacarle partido diseñando un Escape Room digital a Genial, una empresa de software española. Esta herramienta permite la creación de presentaciones de diapositivas visualmente muy atractivas, a las que es posible añadir elementos con los que quieran interactuar y que finalmente generan direcciones url, por lo que es posible compartirlas a través de la web. El primer consejo por supuesto es que empieces creando un Geniali, es decir, una presentación interactiva, para lo cual basta con pinchar sobre el botón crear Geniali y a continuación seleccionar presentaciones. Aparecen todas las plantillas disponibles, aunque también puedes buscar la que más te interese a partir de alguna palabra clave. El segundo consejo es que recuerdes que no es una simple presentación de diapositivas, por lo que interesa alterar el modo de navegación. Si vamos a utilizar una plantilla de esa manera, es decir, como una presentación, el modo estándar es el más adecuado, pero en el caso de que queramos plantear un juego, interesa Microsite. De esta manera desaparecerán los botones que permiten pasar adelante y atrás, de una diapositiva a otra, que son muy útiles durante una presentación. Sin estos botones, permitiremos que el alumnado avance sólo una vez supere los retos que le propongamos. Ahora bien, resulta fundamental que en todas las diapositivas que diseñemos aparezca algún elemento que permita avanzar o retroceder, sea explícitamente o tras superar algún tipo de prueba. El tercer consejo es que todo lo que aparezca en una diapositiva de Geniali, todo, puede ser interactivo. Podemos hacer que se despliegue una etiqueta o una ventana con texto, imágenes, así como también puede conducir un determinado elemento a una página de nuestra presentación que nos interese o a un enlace externo. Es de esta forma como conseguiremos diseñar un itinerario a través de la presentación, pudiendo avanzar en el juego pasando de unas diapositivas a otras. El cuarto consejo es que si algo no aparece en la plantilla que estamos utilizando y lo queremos, lo busquemos. Podemos añadir toda clase de recursos, iconos, formas, mapas... También podemos buscar en su banco de imágenes. No desesperemos, en cualquier caso, si algo no aparece, resulta evidentemente posible agregarlo pegando su dirección web en el espacio correspondiente o, si lo tenemos en nuestro equipo, también arrastrándolo sobre el espacio sombreado. El quinto consejo es que te percates de que no solo hay imágenes como las mostradas anteriormente, sino también recursos interactivos, botones, marcadores... Y sin duda uno te será muy útil a la hora de configurar tus juegos. Me refiero al área invisible. Gracias a ella podemos convertir en interactiva un área cualquiera, permitiendo que clicar sobre ella conduzca a una diapositiva distinta, por ejemplo. Puede ser útil también si deseamos que el elemento que permite avanzar en el juego resulte indistinguible del resto, pues en todo momento aparece el puntero con forma de mano que indica que se trata de un elemento con el que se puede interactuar. El sexto consejo es que le des vida a tus diapositivas. Puedes añadir pistas de audio o vídeos que se insertan en la diapositiva, así como cualquier otro elemento que puedas insertar o embeber, como por ejemplo un mapa de Google Maps. El séptimo consejo es que ahorres energías, que aúnes esfuerzos trabajando con otras personas. Puedes añadir colaboradores a tu presentación, lo que sin duda facilitará que todos aquellos que tengan permisos de edición puedan trabajar sobre ella. El octavo consejo es que no te olvides de probar que todo funciona correctamente antes de lanzársela a tu alumnado. Para ello basta con que pulses sobre el botón que permite previsualizar. Esto te permitirá tener una experiencia de juego similar a la que tendrá tu clase. Cuando hayas finalizado solo necesitarás pinchar sobre el botón listo y seguir las indicaciones para publicarlo. Para obtener el enlace tan solo habrás de seleccionar compartir o presentarlo. Al hacer esto último puedes copiar la dirección url de la barra de direcciones. El noveno consejo es que no te preocupes. Podrás seguir realizando tantos cambios como consideres oportunos a continuación una vez lo has publicado. Así que sin miedo. Asegúrate eso sí únicamente de que antes de cerrar la pestaña con Genialy aparece el mensaje guardado en la parte superior de la izquierda. Y por supuesto el décimo consejo es que le eches mucha pero que mucha imaginación. Espero que todos estos consejos te sirvan para diseñar tus propios juegos de escape digitales y que así mismo te animen a elevarlos a cabo.